Debido a las condiciones climatológicas, los turistas de Cancún se quedaron en los hoteles. Por lo tanto, el boulevard Kukulcán se encontró vacío. Solo se vio el tránsito de algunos trabajadores que llegaron tarde. Mientras tanto, los promotores turísticos se quedaron esperando a que el mal tiempo pasara. Asimismo, los restaurantes lucieron abandonados y los vendedores de artesanías y souvenirs en el corazón de la zona hotelera se refugieron del azote de la onda tropical que atraviesa por este polo turístico. Sin embargo, no faltaron aquellos turistas extranjeros, nacionales e incluso locales que no se perdieron la oportunidad para conocer Cancún bajo el agua. Por su parte, los operadores náuticos, que son los principales afectados debido al cierre de puertos, presentaron pérdidas aproximadas de 300 mil dólares diarios, pronosticando que esta cifra se incremente, mientras Capitanía de Puerto no dé luz verde a ese sector. Y es que hay altas posibilidades de que las precipitaciones no cesen al menos hasta el próximo sábado. En la cámara, Germán Espirdión, para Notivisión, Linda Wall.